Estaba solo, yo por nadie lloro Si solo nací en el mundo fumando me descontrolo Tengo a tu puta siempre en acción Bala de acero mi religión Quieres cruzarte intenta cabrón Tengo una fool y tengo una glock Tengo una fool y tengo una glock Pa' los enemigos en tu posición Rezo ninguno me falte Cuando mis diablos te digan adiós Yo sé que no pueden alber Me duele falcuro de enero a diciembre Matando como viernes trece Si yo los pillo cabrones tienes que esconder Tengo la calle prendida Movemos la vía A traficar Con los kilos de cocaína No tengo miedo a la muerte Me quita el miedo el día en conocerte Si jodes conmigo tu firma es tu carta de muerte Pa' los enemigos una nueve que destruye No quiero amigos ni falsos profetas Jode conmigo que busco vendetta Hermano no recoa si tu no cosechas No llores hoy si mañana no esté Yo soy un demonio nunca moriré Estaba solo Yo por nadie lloro Si solo nací en el mundo fumando me descontrolo Tengo a tu puta siempre en acción Bala de acero mi religión Quieres cruzarte intenta cabrón Tengo una fool y tengo una glock Primero te mueres después celebrar Los míos son leales y vamos a guerrear Rezo todo lo de a mi pistola No me mate si algún día me toca Me meto una pepa Y tengo tu puta haciéndome un blowjob Si lo obvio no sé pregunto y por sapo mañana no sé Si es que te mando pa' arriba con Jesús, Mara y José Yo lo que sé es que sin meterme una percose A tu mujer le estoy clavando como negro más de a tres Pues traigan mi corona y mi trono Olvido nunca y tampoco yo perdono Esto es Local Only Y van a artear Kevin The Producer Trilogy Baby Blu 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 Blu